Solamente en algunos puntos de la zona metropolitana del Valle de México, 21 para finalizar con algunas nubes en el cielo, entonces la consideración en plan de actividades que la posibilidad de precipitación tiende a incrementar pero para el próximo jueves y viernes, aquí lo podemos apreciar. Con mínimas de 14 días y máxima de 29 todavía para el miércoles, 25-26 para las tardes de jueves y viernes, la velocidad incrementa para terminar la semana y con el reno y la actividad eléctrica. Así que, no me notas, tienen planes oportunidades y sobre todo, si yo no la voy a ir libre, que es el próximo día. Aquí se habla de falta, no pasa con 28 grados, 29 para el café, perfecto, con un mes, hasta luego con valores no similares. Hoy no se descarta, se pueda resultar algo de lluvia, algo de nuevo, con saturación, no esperamos nada relevante por lo menos hoy y mañana, miércoles, ya les comentaba, incrementa en precipitaciones a tres jueves, toda la sala con 30 euros, con las claves, con ciertos de soleados y no se salva de la lluvia, porque tiene un porcentaje de 30-40, hoy y los próximos dos días. Un lugar mínimo, ya no se lo ve, máxima de 25, hasta tarde, 24 de mañana y 21 para el jueves, porque se dobla y también se recortará lluvia de un 70%. Eléctrico con 32, Morelia con 29, Cuernavaca con 30, Puebla con 28, por este estado de noche, vamos a hacer lo que no son Puebla, Morelia y Cuernavaca. Vamos a hacer lo que no son Puebla, tenemos unaMa A, Nah, vamos a hacer lo que no son Puebla. Vamos a hacer lo que se vaya. vamos a hacer clic en Puebla, S�ена, vamos a hacer clic en Puebla. Mámonos para arriba.